Isabel, Macedo y el instante más tierno con Isabelita, en qué momento creció así, la actriz, esposa del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, compartió una reflexión junto a la postal más dulce de su hija. Isabel, Macedo disfruta del mejor momento de su vida, viendo crecer día a día a su hija Isabelita, fruto de su matrimonio con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Desde su cuenta de Instagram, Macedo compartió una postal junto a una reflexión sobre su hija que cada día está más gigante, esas chuncas, no puede ser. ¿En qué momento creció así? Ayer caminó solita por primera vez. Debe haber dado cinco sextos pasos pero sin ayuda de nadie y yo tenía que elegir entre filmarla o grabarlo en mi mente para siempre y elegí la segunda. Mirarla. Vivir el momento. Tener las manos libres para poder aplaudirla y abrazarla. Fui tan feliz que lo quería compartir vamos beba de mi vida, escribió la actriz este martes en un posteo que cosechó miles de likes y comentarios de sus seguidores. Cabe destacar que en una entrevista realizada por el diario La Nación hace unos meses, Isabel se refirió a la posibilidad de ser primera dama en algún momento por la actividad laboral de su media naranja. No me preparé nunca para ocupar un lugar acompañando a alguien. Toda mi vida trabajé por mis propios medios, fui lo que quise ser y estuve donde quise estar, aseguró. Por otro lado, también habló sobre la posibilidad de volver a trabajar en alguna ficción o proyecto. Si me llaman para hacer algo que me cope, sí. Tendría que ser un muy buen personaje en una buena historia. En pos de la bebita, Isabel, su hija, preferiría algo más corto, como una película o un unitario, pero si fuera una tira que me copa, la haría. Se intenció en aquel reportaje dejando la puerta abierta para volver al ruedo en algún momento. La selfie sensual de Isabel Macedo sin nada de maquillaje. ¡Suscríbete al canal!